¿Acaso TV Azteca le hizo el feo a Antonio Rosique? Survivor México comienza en junio, y mucho se ha hablado de que TV Azteca y en específico, Alberto Ciurana le hizo el feo a Antonio Rosique y por eso no fue elegido como conductor de Survivor. Inclusive se dice que Xatlón llegó a su fin, pero ¿qué está pasando realmente? Ay canijo, esa es una buena pregunta, pues Arturo Isla será el conductor del nuevo reality de TV Azteca y ya dicen que es por ser amigo de Ciurana, y que Rosique iba a ser conductor de Survivor, pero no, no es cierto, Rosique simplemente no será el conductor de Survivor porque regresará para Xatlón la cuarta temporada en septiembre, y Xatlón es un reality de más de medio año, por lo que una vez que concluye, Rosique se va a unas merecidas vacaciones, y es evidente que no iba a regresar a grabar otro reality show, pero nadie le hizo el feo, hoy por hoy Antonio Rosique es una de las piezas fuertes de TV Azteca, pues Xatlón sigue siendo uno de los programas que más audiencia genera en la televisora de la Jusco, así es que ahora ya conoces la verdad, Xatlón y Rosique regresan en septiembre. Muchas gracias por mirar este video, pero antes de que te vayas, no seas malito y regálame like, y suscríbete si te gustan estos videos, anda, yo sé que quieres suscribirte, bye bye. Chau.